seguimos explorando más efectos de texto utilizando la inteligencia artificial de adobe firefly la ur de la página te la voy a dejar en la descripción de este vídeo ahora vas a dar clic en efectos de texto donde dice texto vamos a introducir el texto que tú necesitas en este caso es la palabra mari y donde está introducción o instrucción vamos a poner oro y esmeralda clic en enter esperas que la inteligencia artificial haga su trabajo y estos son los primeros resultados sin embargo recuerda que por defecto no viene con fondo en la parte derecha vamos a elegir cualquier color nosotros elegiremos el negro y clic en generar aquí la cosa se pone más interesante recuerda que en la parte inferior también tienes tres opciones más para seguir creando sin embargo en la parte derecha tienes la opción que dice ajustar forma vamos a dejarla ahí y damos y vamos a dar clic en generar esto es simplemente una verdadera locura yo sé que puedes hacer cosas más interesantes y más brutales que éstas suscríbete a este canal déjanos un pulgar arriba y un comentario también fíjole lo veamos lo veamos lo veamos lo veamos la